La teoría clásica del turismo define esta actividad como una actividad de carácter complejo. El turismo puede ser un fenómeno visto desde diferentes ámbitos, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural. El enfoque sistémico nos habla de que el turismo es un conjunto definible de relaciones entre los servicios que pueden ser alojamientos, restaurantes o transporte, los atractivos que pueden ser de carácter natural, cultural, las instalaciones y las organizaciones que realizan un trabajo cooperativo para desarrollar lo que se conoce como el desarrollo turístico. Los conocimientos que ustedes van a desarrollar en estas unidades temáticas son fundamentales para comprender el impacto que esta actividad genera tanto en los territorios como en los ámbitos económicos, sociales y ambientales donde se desarrollan estas prácticas turísticas. Bienvenidos.